Acaba una jornada más en esta apertura 2023 y Cruz Azul se encuentra en el puesto 17 con apenas 8 puntos. Cruz Azul podría ser último de la tabla general, pero gracias a los 3 puntos que le quitaron a Puebla, la máquina se mantiene en el puesto 17 y viene un partido bastante complicado y es un partido que será contra un rival directo por estos puestos en el play-in. A ver, todos estamos conscientes de que Cruz Azul no ha tenido un buen torneo, de que no se está jugando bien, si bien es cierto que con Joaquín Moreno 2-3 partidos se jugó bien, el resto de los partidos Cruz Azul ha sufrido más de lo que ha jugado bien, incluso en el partido contra Atlético de San Luis, Cruz Azul no es superior a San Luis. Por lapso sí, Cruz Azul fue ligeramente superior al Atlético de San Luis. Andrés Gudiño estuvo muy bien, si bien es cierto, por ahí podríamos decir que Gudiño colabora un poco en el gol porque no hace un buen recorrido, pero también podríamos mencionar que en este caso Huescas no presiona al futbolista del Atlético de San Luis que termina ejecutando el disparo. Pero bueno, a final de cuentas Cruz Azul termina sacando tres puntos muy importantes. Ahora bien, en el tema táctico también hay muchas dudas. Joaquín Moreno parece ser que por lo menos en la portería ya tiene claro quién es su portero. El problema es que en el partido pasado dejas en la banca Moisés y prácticamente no le estás dando minutos a un futbolista que venía con una buena racha, que venía marcando goles como Sepúlveda. Aquí no entiendo cuál es el punto de haber contratado a Sepúlveda si prácticamente le ibas a dar 3-4 minutos por partido. Vuelvo a decirlo, a pesar de que Sepúlveda venía teniendo una buena participación en esta apertura 2023. Evidentemente con Sepúlveda Cruz Azul tiene una opción más en el banco, pero uno esperaría que un futbolista que venía en rachado tuviese la continuidad y sobre todo que veníamos con jugadores que no estaban rindiendo lo que se espera de ellos. Ahora para el partido contra Necaxa, la máquina va a tener la baja de Rotondi y veremos cómo suple esta baja Joaquín Moreno. Pero bueno, la máquina queda en el puesto 17. Posiblemente para muchos Cruz Azul está eliminado de este torneo, pero bueno, matemáticamente Cruz Azul tiene muchísimas, pero muchísimas posibilidades de entrar a este famoso play-in. No es lo que nosotros como aficionados de Cruz Azul queremos. Nosotros queremos que Cruz Azul esté siempre en la parte alta, pero también tenemos que hablar que esta es la realidad del equipo en la actualidad. Invitarlos a todos al directo de mañana, 8.30 de la noche comenzamos. Y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dios, al celeste! ¡Y su sentimiento que nos olvida! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Gracias.